Este es un error que sinceramente no he tenido el chance de investigar Porque es poco frecuente que pase Inicia justo después de comenzar el juego Enciendes el Play 4, metes el disco, inicias la aplicación Y empieza este pequeñísimo glitch que hace injugable el juego Y tratas de comenzar una partida de hecho Y llega un punto en donde la aplicación colapsa La última vez que lo traté de jugar así El Play 4 colapsó, se apagó Y bueno, tuve que volver a encender la consola Sin embargo, ahorita, o bueno, en esta ocasión Pues nada más lo que hizo fue cerrar la aplicación Me mostró el mensaje que normalmente sale Esa pantalla azul, Blue Screen of Death Y listo Pero de ahí en fuera no pasó a mayores Así que ahorita traté de iniciar el juego Desafortunadamente ya no pude guardar más gameplay Para que pudieran ver como se veía todo Todo este Todo el entorno De este mundo abierto Pues prácticamente luz estroboscópica Ha, 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 ha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!